hola cómo están todos bienvenidos al canal en esta ocasión les traigo un diseño muy bonito muy precioso con muchos colores y muchas florecillas espero que les guste y bueno decirles también que esto es una colaboración con una amiga que yo quiero mucho y que pues yo la admiro mucho ella es elisabeth y su canal es insanity nails así la pueden encontrar en youtube de todos modos yo les voy a dejar el link de su vídeo en la cajita de descripción yo ya había preparado a la almendra en el dedo meñique en el dedo pulgar en estas tres uñitas lo que estoy haciendo es colocando un blanco traslúcido con como con chimer con brillo que yo preparé nada más eso es lo que estoy haciendo colocándolo en pues es en esas tres uñas en punta cogen este es un diseño bueno que se me hizo un poco largo porque no quise cortarles nada de lo del 3d por aquello de que les sirva de algo entonces ahí se los quise dejar por eso se hizo un poco largo pero bueno espero que no las aburra yo le propuse a mi amiga el y hacer un pues 3d tanto para ella como para mí pues no se nos hace tan fácil como para otras chicas entonces pues practicando y haciendo diseños quizá se nos afloje más la mano no y podamos llegar a ser esas 3d perfectas que tanto soñamos entonces esa fue mi propuesta para ella y ella aceptó muy cordial y entonces quisimos hacer eso los colores fueron opcionales cada quien usaba los los tonos que quería pero lo único era que si llevaba bastante 3d entonces pues esa fue mi propuesta en esa uñilla como vieron yo lo que hice fue hacer como un difuminado de colores aquí lo verán también en el pulgar hice el mismo difuminado pero los acomodo de diferente manera encima de estos colores entonces yo aplique un glitter que ven ahí que es entre dorado blanco y traslucido en tornazol es muy bonito porque son son glitter muy pequeños entonces muy bonito estos acrílicos no tienen marca yo los había comprado por ebay creo no tienen marca pero son muy buenos y son muy pigmentados además de que son colores muy bonitos yo había comprado 18 colores y bueno esos fueron los que yo decidí usar como yo no los pongo en la uña natural entonces yo no tengo problema igual yo aunque fuera un acrílico de marca reconocida yo igual no lo pongo en la uña natural entonces yo no tengo problema de que de que si es un acrílico de marca si es un acrílico como esos que son un patito pero me van me van perfecto entonces yo no tengo ningún problema con eso yo no soy como como amante y me fijo mucho en una marca en en específico porque en realidad a mi no me importa yo voy a una tienda y a mi me gusta un acrílico y yo me lo compro o sea tal vez lo que me importa si es la calidad pero no la marca del producto como tal porque eso es lo de menos al fin y al cabo son uñas que no van a maltratar sus dedos ni sus uñas naturales entonces no le veo el problema entre la verdad yo había encapsulado limado y pulido y yo pues regresé a mostrarles como es que hice esos tres deditos las decoraciones del 3D en este 3D les voy a comentar que pues ahí hice las flores que se me cubrieron y las que no estaban inventadas pues yo las inventé porque nada más quise darle colores a esas uñas a esas uñas muchos muchos colores y que se vieran muy bonito y que se vieran ritmos diferentes entonces pues eso fue lo que hice yo agarré dos colores más que son esos que está viendo que es como un naranja neón y el otro es como un pues naranja bajito entonces eso fue lo que hice yo agarré esos dos colores y juntos con los otros dos con los otros cuatro que ya tenía perdón entonces empecé a hacer flores si tenía más colores de hecho son de esa misma gama de los 18 colores que yo compré que por cierto el pote viene bastante lleno aquí pues no se ve la dimensión pero si vienen bien llenito excepto ese rosado que ya me lo he ido gastando como decía entonces agarré esos colores y empecé a hacer pues lo que se me ocurriera y pues eso fue lo que salió yo espero que les agrade porque de verdad a mi si me gustó mucho quizá no soy la la master en 3D pero siento que mi trabajo tampoco está tan vulgar creo que si se puede se puede vender y se puede admirar que es lo primordial como esas son las unidades de práctica pues no no las podían dar y así como para ver si la gente le gustaba pero al menos a las personas que yo se las enseñé les gustó mucho y claro eso a mi me pone bastante contenta como ven aquí yo estoy haciendo una flor una rosa pero digamos que como una rosa cerrada mientras la perla toma consistencia entonces yo voy haciendo otra y así porque al principio cuando yo estaba haciendo la flor la primera la morada con con rosado esa se me se me escurría y como yo no soy muy desesperada entonces no dejaba que se que se tomara bastante consistencia entonces se me pegaba el fin de saliva entonces lo que hice fue eso poner la la perlita y hacer mientras tanto otra otra flor o otro pétalo de otra cosa y así mientras tomaba consistencia entonces eso les doy un tip para las personas que somos desesperadas como yo y como a mi no me gusta agregarle acetona al monómero aunque la verdad que si sigo así yo creo que sería lo mejor yo voy a aplicarle un poquito de de acetona porque soy demasiado desesperada y bueno aquí la salvada era de que como son tantas flores entonces no me concentraba solo en una sino que en el montón y no me apresuraba tanto pero cuando estoy haciendo por ejemplo una sola y tener que estarme esperando a que tome consistencia o a que seque un poquito y que opaque para poder trabajarla y no quede desesperación de verdad entonces creo que si voy a tener que que tratar con eso de la de la acetona unas cuantas gotitas en el monómero aquí se me ocurrió hacer un invento entonces pues inventemos pues no ya está inventado pero yo quise agregarle aquí hacer unas como unas bolitas de acrílico y por encima aplicarle otra eso son como como unos botoncitos de rosa si lo he visto de hecho yo lo he hecho en otro en otro set en otro video que tengo por aquí pero aquí los hice como a dos tonos por ejemplo utilice el morado y por encima como ven el rosado y en el rosado utilice el morado y la verdad que a mi me pareció que quedó muy muy bonito muy chido mientras tanto ahí lleno de hojitas y no sé chiquillas pero a mi me encantó yo lo miro y quiero como hacérmelo y dejármelo es que se ve tan bonito y como ahora está muy de moda pues las flores entonces no sé me pareció que era como acorde al tiempo y a la moda a mi me encantó como se veía ahora para completarlo obviamente necesitamos ponerle un poquito de brillo y para eso estoy utilizando cristales y no pueden faltar porque eso es lo que le da como vida a la uña entonces estoy aplicando esos cristales que son muy 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 pequeños alrededor donde quedan espacios así recuerden chiquillas pasar al canal de mi amiga Eli yo se los voy a dejar en la cajita de descripción ella trabaja precioso por si no la conocen y a las que la conocen pues ya saben ya saben como es ella y como trabaja su manera de hablar ella es muy buena cualquier duda que ustedes tengan ella se las va a resolver porque ella es muy atenta yo pues fuera de lo que es Youtube yo si he tenido conversaciones con ella y ella es muy amable es muy linda y de verdad ella sabe que yo la aprecio mucho y le mando un besote a mi amiga Eli que la quiero mucho y pues que más que agradecida yo poder hacer un colaborativo con ella aquí estoy aplicando el finish como vieron en ese pincel de mía fue el que venía en el dúo con el pincel que les mostré en las compritas que de hecho ese pincel yo no sé si lo dije al principio del video pero ese pincel lo utilicé en todo el set el grande me gustó si me gustó sobre todo para encapsular está genial me encantó para encapsular se lo recomiendo claro que se lo recomiendo y ese chiquitito pues me sirvió para justamente para esto para colocar gel donde no me llega pues la brocha o me puede manchar todo el trabajo listo chiquillas así fue como quedó el diseño yo espero que les haya gustado un montones les envío muchas bendiciones muchos abrazos y muchas veces a todas esperando que les haya gustado el video verdad tanto como a mi porque ese es mi trabajo hacer que a ustedes les guste pues lo que yo hago así que nos vemos hasta un próximo video y ya saben no olviden suscribirse si les gustó el video y pasar al video de mi amiga Eli que yo se los voy a dejar en la cajita de descripción un besote a todas y nos vemos hasta pronto chao chau